El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y una cama baja fue la que derrumbó un poste en el barrio Pedrónel Jiménez del municipio de Arauca. Comunidad denunció que no llevaba señalizaciones. Una cama baja que transitaba con una maquinaria sin señalización fue la causante del derribamiento de un poste en el barrio Pedrónel Jiménez del municipio de Arauca. Una máquina iba pasando, no llevaba ningún aviso y se llevó toda la cablería y tumbó el poste de ahí de la esquina. Los habitantes llamaron de inmediato a la empresa de Movistar, la antigua Telecom, a quien pertenece este poste. La comunidad también le hizo un llamado a la empresa de energía de Arauca en el ARP porque el poste afectó las redes eléctricas. Pues el señor de la panadería dijo que había llamado a los de Movistar creo para que alzara la cablería y eso. Sí que vengan los de Enelar a arreglar ahí porque pues igual bajamos los tacos porque nos da miedo para de pronto se quemen los electrodomésticos y eso es todo lo que tenemos acá en la tienda. Según Marleni Maldonado, habitante del sector, es la primera vez que se presenta porque la maquinaria no llevaba ningún tipo de señalización. Sino que no llevaba ningún aviso y entonces iba alto el carro, el carro llevaba la máquina y la máquina siempre larga y no llevaba ningún aviso. Entonces ahí se llevó todos los cables y eso. La comunidad de inmediato llamó a la Policía Nacional para que cerraran la vía donde se encontraba el poste en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!